Ahí me va, claro. Ahí me va, claro. Tenemos, tenemos, tenemos. Miren, salió a mortero ahí, viste. Hasta arriba. Están aquí, están aquí. El mismo piso. Está abajo. Uy, está el otro ahí. Aquí está. ¿Qué? Ah, hay otro atrás. Mira, pues. ¿Qué es esto? Romero está aquí abajo. No hay dos en frente. Pero si sabes que hay un, hay otro. ¿Por qué te presionas en la frente? Hay dos con nosotros. Desde que tú ibas a ir. Yo estoy con Jesús. Ahí está, ahí está. ¿Dónde está aquí? Claro, no lo acabas de ver. Bien, cerré a todo. Ahí está. Aquí está. Ese era. El calvo ese nos mató. ¡Uy! Ese otro tiene. ¿Qué? No, no. El mismo de la vez pasada. Ahí al frente de la casa esa. Compro, 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 compro. Los matí que pez, muchachos. Tenemos toda la plata comprada porque nos mataron. Vamos, otro, otro. A la zona segura. Ah, si no, no funcionan dos, Lucas. Ahí tenemos. Me pe. A la zona segura. A la zona segura. Ya estoy, Navi. Tiene sonido. Ya viene una entrega de armamento Voy a cagar gente ahí Me metré unas minas bien sabrosas Me apuntan Sí, sí, a mí también me apuntan Ahí está, no, está al frente, al frente Voy, voy, voy Eeeh, dale La precisión Crackeadísimo, se fue Está arriba, está arriba el todo aquí El rotilador Aquí No me besó nada Tienen que asaltar, viste Sí O sea, vamos a andar un poquito más Sí Aquí está, aquí está, aquí está Mira, mira, aquí No te quedes muy atrás Adelántate un poquito ¿Te cae uno? Mira, Alicia Te va, te va, te va Te va, te va Está en el momento, está en el momento Sí No te va, no te va a dar Ah, ¡es malo! Aquí está, aquí está voy a llevar el otro edificio si, 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 le vamos a subir, es verdad vamos a subir, vamos a subir por donde? aqui el edificio va a estar al frente por tirolesa nomas, aqui aguantala ahi se esta dando rico ya agua, si no la hacemos aqui, me voy a dejar que me mato me buguee, ah listo yo voy a cubrir la puerta que esta aqui que seguro por aqui sale ahi esta mira eh parieron de salir estan callando los otros viste miralos aqui, tienen balas si caemelas, digo no no no, esta no abajo agarre no tengo nada chavo me dispara chavo oye aprovecha y estas minas que chavo y estas minas que? y estas minas que? calo, calo aqui estoy creo que tengo gente aqui chavo craqueado, craqueado si mira que hace un bicho con bazooka ahi chavo que queja que pasa la gente siga arriba, siga arriba, siga arriba ufff me tiro la villabal avisan para subir al mismo tiempo uno no esta en el medio no esta en el medio esta en el medio subiste? subiste? si si me mató y si se fue estará por aqui si si me hace que estar por aqui ahi esta salto? no a la escalera viene? a la escalera viene? por abajo o por arriba? por abajo? por abajo? y uno de abajo no hay no hay listada y salto a eso salio de la escalera por aqui sube sube bruno salo por aqui a batir a uno a batir a uno y donde lancia al frente? a batir aquí era creo ahí del frente a batir a uno por aqui por estos lados ahi esta mira a batir a ese hay un panco de lejos eh mira debimos ir cuando batimos a esos dos abajo en esa esquinita ahora tengo placas ya abajo hay una caja de placas donde abajo? aqui abajo de todo esto lanzaron algo eh si por aqui esta ahi esta el tipo me va a matar baje 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 buena hay una caja de placas me agarraron? no no aqui esta pero de una bengala si si tambien aqui tengo bengala cualquiera hay una caja de placas hay una caja de placas mira cuidado aqui gente eh no estoy contigo ahi esta romano te requee aqui estoy viendo el 17 y otro perciales chamos pero como me agarran asi de la nada aqui esta el calito eses eses Ah no, si salgo, si salgo, si salgo. Ahí tengo me encalas, ver qué cosa. El perro de Messi me morí. Pero se fumó, oíste? Se fumó, parece. Creo que está bien mismito. Dejélo. Ah, ya lo vi. Ahí ya está. Se ve para allá. Caigan rápido. Si, esperate. Me roba mis cosas, ahora no. Tienes unos refuerzos en camino. Vaquero. Fusil. Ya, terminé. Tengo dos fusiles. Ven, aquí está. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, tengo tienda móvil. Esperen, esperen que la zona es así. Está arriba, está arriba. Ahí está, mira. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Tu derecha tienes uno. Ya. Avance, 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 avance. Suban, suban, suban. Voy, 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 voy. Lo vi. Aquí está Romero. Muerto. Cuidado, viene, viene, viene. Capaz, viene, capaz viene. Que te quito. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba que lo distraigo. No, chico. Está acá, chico. Está acá chico, está acá chico. Ahí el frente del último. No estaba. Procesión, precisión, precisión, precisión. Maldita sea. ¿Te mato? Voy, 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 voy. Cai, tú ponlas en la entrada aquí. Calera. No puedo, no puedo. Subo, subo, subo. No, Bruno, Bruno, arriba aquí, aquí hay uno, en esta torre, aquí, ahí. La vi, la vi, la vi. Suban, 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 completo. Muerto, muerto. Buenísima, buenísima. Están todos abajo, están todos abajo, de aquí podemos agarrar a todos los equipos agarrar a la mira. Aquí de mira. Muerto, otro, 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 otro. Otro, 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 otro. No dejen que crucen, eh. Me mataron, me mataron. Help. Alecia, abajo tenemos gente, ahí, espacen, 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 espacen. Ah, maté a uno, maté a uno, abajo. Por aquí, por aquí, por aquí. Estás reviviendo seguro. Compre, 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 compre. Trae esa vaina. Nos cae. Ok. No tengo pa' mi gas, me ponte miedo a ver. No, mira. Alec, alec, alec. Ahí está, mira ahí está. Muerto. Ahí está. Crackeado. Ahí está. ¿En qué? Ya está. Muerto. Muerte... Muerte...